Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una jornada para concienciar sobre los efectos nocivos de esta sustancia a largo plazo y la necesidad de evitar el consumo. Dentro del cigarrillo tenemos muchas sustancias que son tóxicas para el pulmón, no solamente la nicotina, que es lo que la gente más asocia, sino todos los compuestos químicos que tiene. Es la principal causa de enfermedad evitable, no solo de cáncer, que también. Cuando hablo de enfermedad hablo de problemas cardíacos, de problemas vasculares, que son probablemente la principal causa de muerte junto con el cáncer y la patología respiratoria asociada al tabaco. La doctora López Criado ha señalado un repunte, sobre todo en adolescentes y jóvenes, en el consumo del tabaco. Está volviendo a haber un repunte, sobre todo en adolescentes, jóvenes, mujeres especialmente y hombres. Vuelve a haber un repunte, es decir, ha perdido eficacia las campañas anti-tabaco. Entre los más jóvenes han destacado que comenzaron a fumar por socialización y el aburrimiento y el estrés también contribuyen a que se fume. Bueno, lo típico de los 15, pues a veces, yo qué sé, o salías o tal, y luego pues mira, luego pues acabas fumando más. Cuando estás estresado de fumar es mucho, pero luego si, por ejemplo, no sé, o estás tomándote unas cañas o lo que sea, pues eso también incita a fumar más. En mi caso, por aburrimiento y porque, pues eso, que, o sea, si fuese una adicción sería un problema. Antes, cuando estaba, sí que estaba estudiando, sí que consumía bastante más y ahora, pues sin estrés, la verdad, que a lo mejor fumo un cigarro al día. Además, han confesado que les gustaría dejar de fumar o que incluso lo intentaron en su momento. Hay mucha gente que dice tal, no fumo, pero le ves con el vape, entonces no sé cuál es la diferencia exactamente. Al final, el vape es lo mismo que el tabaco normal, pero con sabor a melón o a lo que sea, entonces tiene la misma consecuencia, ¿no? Muy de vez en cuando, pero sí. Para fomentar la concienciación, el Hospital Universitario de la Princesa, junto con la Asociación Española contra el Cáncer, ha celebrado una iniciativa en la que se han ofrecido manzanas a toda aquella persona fumadora que estuviese dispuesta a arrojar uno de sus cigarrillos a la papelera. Gracias.